Vamos a registrarnos en Spark, vamos a abrir una cuenta nueva, lo que tenemos que hacer es entrar a www.ciscospark.com, estando en esta página vamos a seleccionar la opción de Sign In, simplemente nos va a preguntar nuestro correo electrónico. Vamos a escribir nuestro correo electrónico y apretar continuar, eso nos envía un email de confirmación, necesitamos saber que si es esa persona quien va a estar utilizando la cuenta, entonces vamos a entrar en nuestra cuenta de email y aquí tenemos este email de bienvenido. Simplemente nos está pidiendo que confirmemos esta cuenta de correo, bienvenido a Cisco Spark, vamos a iniciar operaciones con tu cuenta, tenemos que dar clic en este botón azul que dice Get Started. Y aquí simplemente para activar la cuenta nos solicita configurar una contraseña, una contraseña nueva. Necesito confirmarla nuevamente para estar seguros que no es algo que tenga un error de dedo. Inmediatamente mi cuenta está activada y puedo empezar su uso. A modo de guía, la primera vez que esto suceda me va a permitir subir una imagen para que me identifiquen con mi foto y poner mi nombre y mi apellido, el nombre con el que me van a reconocer todas las personas con las que interactúo. Probablemente yo puedo aquí iniciar funcionalidad de equipos, eso lo vamos a dejar para después. Y también podría invitar personas directamente desde aquí, en este caso lo vamos a dejar para después. Y eso es todo, bienvenidos a Spark, podemos empezar a trabajar.